Hola, soy Ezequiel Vivela, jugador de Racing, y le voy a presentar mi once ideal de la fecha 7 para Fútbol para Todos. Mi equipo va a jugar 3-4-3 y al arco va a ir Di Giorgi, de Rafaela. Centro de Martínez para Fulio, que gana otra vez, y después de Giorgi, que la controla. Los tres del fondo van a ser Julio Bufarini, Mauro Zeto y Nicolás Sánchez de Racing. Los cuatro del medio campo van a ser el Mago Pijú de Racing, Nico Bertolo, Cristian Herbes, y el Chacarín Núñez. Y los tres que van a jugar arriba en mi equipo van a ser Rodrigo Mora, Diego Milito, y Mauro Matos.